Hola mis amores, ¿cómo están todos? Soy Keila Carmona desde Cartagena, Colombia. Nuevamente con ustedes les comento que hoy vamos a vivir una experiencia inolvidable. Me encuentro aquí en el mueble de la bodeguita y vamos a tener un tour magnífico en este espectacular barco. ¡No se lo pierdan, vamos! Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Cibarrita del Mar. ¡Excelente el paseo! Sí, me siento muy orgullosa y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Sí? Cantemos un pedacito la canción. ¡Mientras sigas feliz! ¡Sí! ¡No salió el corito! Primero que nada, bienvenidos a Cibarrita del Mar. Nosotros somos una empresa encargada del turismo náutico desde hace 7 años en Cartagena de Indias. Nos dedicamos a brindar experiencias a los pasajeros, ¿vale? Experiencias de atardecer, experiencias de cena. En este momento estamos en el atardecer, que es un tour que tiene una duración de una hora y treinta e incluye una barra ilimitada de romponch, cuba libre, cerveza, vino, limonada, agua y gaseosa. ¡Un olor a tabaco y chanel! Y una bella de anel y canel, que pregunta por ella. Bueno chicos, aquí tenemos lo que es la piña colada, que es preparada con crema de coco, azúcar y ron añejo. Tenemos también además un menú con costo adicional, como pueden ver. Esta es nuestra picada mixta, bastante famosa entre los clientes, los infaltables que son los chicharroncitos típicos de la casa y de la costa, con yuca, que no puede faltar. Estos son platos que la gente puede degustar por nuestra gran carta variada, por ser el único restaurante en la bahía de Cartagena, pues tenemos una carta extensa para que la gente pueda elegir qué disfrutar durante el atardecer. Carla, muchísimas gracias. La verdad ya me dio hambresita. Esto se ve de maravilla, se ve riquísimo. Vea, no puede faltar. Este es el suero costeño. Vea, una yuca, ¡qué rico! Voy a probar. Ya me dio hambresita. Solo se vive una vez. ¡Qué elegancia es esta, por Dios, qué hermosura! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Estamos disfrutando acá de Catormarón. Hola, ¿qué tal? Estamos acá disfrutando de la alegría, del momento hermoso de estar en medio del mar. ¡Feliz! Estoy bailando. No puede faltar la rumbita. Claro que no, aquí estamos felices. Un saludo a todos desde tu canal, de todo este trabajo maravilloso que estamos viendo. Amigos, les comento que estoy pasando de maravillas. ¿Qué experiencia tan espectacular? Pues no es lo mejor es atardeceres, pero es algo grato que queda en nuestros corazones. La verdad los invito para que vengan todos y disfruten como lo estoy haciendo. ¡Esto es increíble! ¡Sí! ¡Me encanta Colombia! ¡Es un buen momento! ¡Me encanta esto! ¡Es increíble! ¡Beautiful sunset, beautiful trip! Cuéntanos esta bonita experiencia, ¿qué tal te ha parecido? ¡Súper chévere! ¡He disfrutado mucho este recorrido con esta vista espectacular! ¡Muy a gusto, la verdad! ¡Muy buen tour! ¡Me gustó mucho! ¡De México! ¡México, México, México! ¡Para siempre! ¡Ay, amigos! Eso fue todo por hoy en este magnífico recorrido. Vea, este hermoso atardecer. Yo me quedo acá disfrutando de mi piña colada. De veras, tienen que venir y disfrutar y pasar esta inolvidable experiencia. ¡Muy a gusto! ¡Muy a gusto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!